Ah Papi, ¿tú estás poniendo eso ya? Ahí te encontraba, ¿ayudaste? Ahí Gracias, tío Papi, dime si es a la altura Esto está bien tiempo Estamos aquí, fajados, poniendo unas unas cosas ahí haciendo arreglo en la casa, estamos ahí enredados Sí, acá porque está hablando el señor del sindicato Si, si lo cobro un poquito vaya, ya sabe más Señor director, ¿qué te crees? Yo soy el de las redes Ahí está bien, yo terminé reventado ¿Te aprobamos por unanimidad o...? Sí, pero no, no, yo necesito descansar ¿Sí? No, yo terminé Yo estoy matado No, yo estoy matado, tío, tengo un dedo aquí atrás El tío te va a ayudar un poquito más pero es que a mí no me gusta trabajar con hambre, ¿viste? Papi, ¿comiste? ¿Qué te digo? ¿Cómo hay algo aquí? No, papi, yo acabo de comer si no le trabajo, no hay Pero es, es muy lleno Bueno, estamos aquí para inaugurar la obra Consejo de Dirección, esto quedó, mira qué lindo quedó ese espejo Salud, salud, salud Salud, eso quedó... O sea, ese vino se ve rico, dame un traguito ahí No, papá, usted tiene que seguir trabajando, vamos, vamos para la cocina No, no temes, no temes No, 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 venga, vamos, vamos, vamos para la cocina Ay, qué vida más rica Ay, qué vida más rica No, 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 oy